bueno un día más o un día menos como queráis verlo yo lo veo con un día menos ahora en breve vamos a poder salir con los nanos que se les dé el aire un poquito conocimiento vamos a hacer un arroz a banda que no lo habéis pedido mucho por el canal de youtube ya sabéis el rincón de quejo beluga o suscribir eso le deja me gusta a los vídeos y la preta es la campanita que hay para que estéis al tanto de cuando pongamos una receta que lo notifiquen vale para la rosa banda vamos vamos a utilizar sepia hoy sepia gamba perdón y sepia no veis a nosotros para cuatro personas hemos cogido esto la picadita la picadita nosotros hemos echado tomate pimiento rojo cebolla un ajo y un poquito de señora si no queréis mucho no lo habéis dicho la picada nosotros hacemos la picada porque es algo muy fácil hacemos comida sencilla para que todo el que esté en casa que no ha cocinado mucho no se venga no tenga que hacer muchas cosas pero si no queréis todas esas verduras que he dicho yo el tomate la cebolla el ajo y el pimiento rojo todo esa verdura la pica es mucho y en el momento que nosotros le echemos esto a la paella le echáis la picadita que habéis hecho vale es lo mismo luego vamos a utilizar colorante un poquito de sal pimentón de la vera y nuestros fondos nuestro fondo de marisco del tetraorí aunque este no va este de la mami loli de la mami loli que tenía congelado de cuando ella hace fondo y yo lo voy a gastar para esto pero si no lo que decimos siempre un buen caldo de marisco que ahora hay muchos preparados en todos los supermercados en todas las tiendas primero vamos a poner la paella le vamos a echar un poquito de aceite a fuego medio medio alto normalito para que no se los queme nosotros por ejemplo en este ruedo tenemos los fuegos pero estamos utilizando solo el del centro vale y que vamos a hacer pues en primer lugar vamos a darle un poquito de calor para quitar toda la gamba y a la sepia y vamos a echar un poquito de sal pero muy poquito porque ya os digo generalmente los fondos tienden a estar salado cuando vayamos a echar el arroz rectificaremos ya de sal vale vamos a darle y una cuchara no nos hace falta paleta una cucharita que tenemos todos en casa pues mirad vamos a ir dándole un poquito para que coja colorcito esto y enseguida lo retiraremos y lo vamos con otra cosa mirad vamos a retirar como digo siempre si os veis un poco agobiados con el fuego apagamos la paella para que no se nos queme mira nosotros la tenemos al mínimo veis porque si la tenemos muy fuerte todo esto se quemará y nos va a dar a tiempo a trabajar que lo que queremos hacer queremos apartar esto y echar nuestra picada ahora echamos nuestra picada mirad lo que os hemos dicho antes que no es que no queréis echar el pimiento pimiento rojo tomate cebolla y todo lo que lleva lo hacéis bien picadito y es lo mismo es el mismo proceso ahora o lento para que se vaya cocinando todo y vais a ver qué espectáculo esta paella me la pidió a mi amigo jorge del ayuntamiento un crack porque también tenemos que agradecer todos estos días a esa gente que está como jorge todos los días currando está llevando la informática del ayuntamiento y el tío todos los días se expone ahí para estar en el ayuntamiento que tenemos que agradecer mucho a él y a todos los funcionarios que están ahí ya viene también en el ayuntamiento para que cuando pidamos documentos enseguida para no los manden por correo empadronamiento documentos que nos hacen falta ahora todos para moratorias para todos así que para todos ellos también un aplauso muy fuerte porque se lo están currando mucho todos los ayuntamientos nada jorge de este arroz y toco para ti bueno mirar veis no queremos que esto se nos vaya quemando a fuego lento vamos a ir rascando así la pared siempre digo yo la paella ya enseguida ya vais a ver que es fácil y que es rápido vamos a hacer nuestras visitas aguanta como toca mirar las burbujitas a fuego lento todo ese chuchu que va haciendo todo y ahora vamos a echar nuestra sepia y nuestra gamba vamos a mezclarlo todo mirad que maravilla ese pimiento rojo el colorcito que si no le echáramos a la colorante tampoco nos iba a pasar nada que colorcito más bueno con los productos de la frutería de toda la vida como estamos utilizando vale y mirad que sencillo le vamos a echar un poquito de pimentón de la vera y un poquito de colorante aunque hoy hemos dicho que no le va a hacer falta mucho pero bueno le vamos a echar un poquito de colorante vale lo vamos a mezclar todo fuego muy lento para que no se no se meten el pimentón y mirar lo que siempre os digo vamos a mezclarlo todo bien se siente el pimentón con todo vale fuego muy lento y mirar lo contigo siempre nosotros hemos utilizado estos cinco tazas de café somos cuatro en casa cinco tazas entonces vamos a echar el doble de esto mirad esto sería lo que tiene el arroz vale y esto la segunda pero como siempre os digo que somos principiantes vamos a echarle un poquito más y ahora vamos a moverlo todo y hacer nuestro truco mirad tenemos el doble de nuestra medida más un poquito más y ahora el truco del armentuco que siempre os digo tablita de madera o de lo que queráis algo que pueda servir un palillo un palillo metemos pegada aquí y vemos que cuando el caldo nos llegue aquí a esa medida tenemos que echar el arroz nuestro como nos ha sobrado un poquito más de fondo lo vamos a echar vamos a rebajarlo vamos a probarlo de sal y sabéis que esto no es como una paella de pollo y conejo que tiene que rebajar mucho y hemos hecho muy poquito caldo de más que nos sobraba para que rebaje entonces tenemos que estar pendiente cuando lleguemos a nuestra medida el arroz mirad qué preciosidad como va a ir viendo todo veis papá papá chup 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 vale y controlando nuestra medida nosotros hemos hecho una muesca con la medida que teníamos que tener aumentamos lo metemos y qué pasa está en nuestra medida momento de echarle el arroz ha rebajado un poquito porque ya al fondo ya lo teníamos y ahora falta echarle agua ni nada ahora nos repartimos todo el arroz por nuestra paella da igual que estés haciéndola en un a vitro que estés haciéndolo en fuego y todo y ahora conectamos el reloj y le vamos a dar cinco minutos al fuego que está yendo un fuego medio alto casi a tope vale cinco minutos y entonces lo bajaremos al mínimo para que termine de hacerse ya veréis carrocito a banda cinco minutos ahora los cinco minutos nosotros tenemos dos ruedos muy pequeñitos lo bajamos al minuto todo vale si estás haciendo en un a vitro igual si estás haciendo una paella en un ruedo que tengan 33 fuegos una paella más grande para más gente quitas el fuego del centro y los otros dos al mínimo que la paella vaya girando ya al mínimo vale y ahora 13 minutos más y vamos a ver la paella de arroz de banda que hemos hecho impresionante mirar carrocito a banda tenemos otra red aunque hemos ido de pensarlo os digo una cosa esto es una locura y tú lo puedes hacer ya habéis visto qué fácil ha sido arrocito a banda podéis hacer un poquito de ajo aceite ya sabéis en la receta que pusimos del arroz negro os decimos en medio de la receta cómo hacer un ajo aceite rápido en cinco minutos lo hacéis antes de empezar la receta lo metéis en la nivela para que a la hora de comer esté más cogido y espesito y de categoría bueno seguimos cocinando ya he visto que paella si veis consejo para esta paella si veis que que cuando queden cinco minutos el arroz no está se puede tapar somos principiantes se puede tapar con un pañito de cocina con un papel de aluminio los dos últimos tres minutos o cuando lo apague si veis que el arroz de arriba está un poquito le ponemos un papel de aluminio un poquito de papel de cocina y que la parte de arriba se haga si no ya os digo estos son los tiempos que os he dicho seguimos cocinando nos queda un día menos esto ya va a pasar en breve os vamos a decir las nuevas las nuevas acciones que vamos a hacer para beluga estamos trabajando para cuando volvamos volver a tope así que seguimos trabajando seguimos cocinando y seguimos alegres vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video